Fue la primera película de verdad en Valenciano. Yo lo que más a gusto estaba cuando rodaba, en la faceta que me encontraba más a gusto, era... Y el Premio Berlanga 2008 a la trayectoria empresarial espera Joan Andreu. Que cuando se estaba rodando el decorado y el actor estaba hablando, el decorado se destruía totalmente. Y era una sola toma. Se hizo un concurso en todas las productoras del mundo y conseguimos el primer premio. Un equipo de G-Show acude en su ayuda a bordo del Overcraft Ballena, pero el bosque está lleno de trampa. ¡Vamos a por ellos! Nos dijo que quería que le filmáramos tiburones. Filmamos momentos que el tiburón mordía la quilla del barco. Era un tiburón bastante grande. En el año 80 rodé con el culo al aire. Dice, pues te llamarán de la agencia Gauti Ballena. Ese fue el primer spot que se hizo en Valencia para televisión. Cuando amas lo que haces, se convierte en parte de tu vida y esa pasión la transmites a los demás. 100 años de cine, televisión y publicidad. ¿Cómo empezó todo lo del bisabuelo? Lo del bisabuelo empezó cuando él nació en Barcelona. Y él entró en la Casa Paté a los 14 años y entró como auxiliar de laboratorio. Allí estuvo, pues no sé, unos meses, trabajó cuando como auxiliar. Después lo trasladaron al ayudante de cámara. También estuvo unos cuantos meses de ayudante de cámara. Después, un día hizo una noticia en Barcelona que le llamó la atención. Era un descarregamiento de tren. De ahí estuvo ya, ya lo dieron el carnet, a los 16 años lo dieron el carnet de operador, de la Casa Paté Freix, y él empezó a hacer noticias que le mandaban en la Casa Paté. Total, que a los 19 años, después de ser operador, haber rodado muchas noticias y entrevistas, la Casa Gaumón, que era otra casa de películas de Cataluña, como se dice ahora, lo fichó, lo contrató para llevárselo a la Casa Gaumón. Y en la Casa Gaumón le ofrecieron ser gerente en Palo de Mallorca de esa empresa. Dos cines que habían allí, se los quedó la Casa Gaumón y él hacía las programaciones de las películas que se iban a pasar cada día. Vale, vale. Y de ahí, cuando estaba ahí a los 21 años, lo llamaron para hacer el servicio militar. Y fue curioso porque tocó en Valencia y además él, en Valencia, cuando llegó a la Capitanía General, se marcha y habla con un soldado. Le dice, oye, ¿dónde está el capitán? Y le dijo, mi capitán, yo soy operador de cine y me dedico a hacer películas. Me gustaría hacer una película de este cuartel porque me parece un cuartel muy grande. Y el capitán le dice, hombre, ¿y usted después la película qué haría? Y dice, no, no, la pasaría en los cines. 15 días ya tenía la película preparada. Total, le dijo al capitán que tenía la película preparada y que cuando él quisiera llevaba un proyector a la Capitanía. Le dio el capitán una fecha para pasarlo, que era un sábado. Y fue allí, pues el proyector de marcha proyectó la película. Todo el mundo allí contentísimo porque se veía en el cine, que en aquella época, tú fíjate, verse en el cine, era algo casi imposible. La película tuvo grandes, se quedó dentro de todo el cuartel. Entonces el capitán le dijo, mira, Andreu, cuando pase la revista no lo voy a ir a nombrar. Usted váyase a su casa a hacer cosas, lo que tenga que hacer, pero no me salga de Valencia, por favor, porque si en un momento dado lo puedo llamar. Se marchó a su casa y ya no volvió más al cuartel. Y ahí empezó ya a rodar películas en Valencia. ¿Qué fue lo primero que rodó en Valencia? Rodó la llegada de Blasco Ibáñez a Valencia, que le iba a hacer un homenaje al Ayuntamiento de Valencia y rodó esa noticia de Blasco Ibáñez. Y él continuó rodándole cosas. Y cuando falleció Blasco Ibáñez también lo hizo en el entierro de Blasco Ibáñez. Madre mía, su videógrafo personal. Total, total. Sí, sí. En el 23 hizo la colación de la Virgen de los Amparados, la cual se conserva en la Filboteca Valenciana y es una película que era muy querida por mi padre. Yo también contribuí a esa película después en el año 73 que hice el cincuenterario de la coronación que vinieron los reyes de España, Juan Carlos y yo de Sofía vinieron y yo rodé toda la... Y de eso he hecho un documental también de la coronación y después del año 23 también. Sí que es verdad que quizás lo que siempre se ha hablado más de él ha sido el fado de Ramonet porque fue su película... Sí, fue la primera película hablada en valenciano. Claro, no había sido eso pero prácticamente las películas venían en inglés con subtítulos y claro, hacer una película en valenciano que todo el mundo la entendiese fue el éxito asegurado ya. Claro. Y esto es que en el 33 robó el fado de Ramonet. Luis Martí era el guionista de la película y estaba haciendo una obra de teatro de ese guión de esa historia en el teatro. Le dijo Luis Martí, mi padre, le dijo mira Andreu usted coge la cámara la pone en el patio de butacas empieza la obra y usted va filmando. Y mi padre dice ¿cómo que...? ¿y hacemos la película así? Sí, mi padre dice no se puede hacer así la película la película hay que hacerla con los decorados naturales hay que hacerla por planos cortos medios planos y hay que hacerla de otra forma distinta pero bueno al final mi padre convenció a Luis Martí que la película había que hacerla como se hacen las películas ¿no? con decorados con todos la película la cámara que se utilizó para rodar el fado de Ramonet fue la cámara parvo que todavía conservamos en una vitrina aquí en el estudio esa cámara la compró Juan Andreu Moragas el año 28 ¿cuándo empezó él a trabajar para Nodo? faltaban casi 20 años todavía para para hacerlo de Nodo el trabajo para Nodo él un día después de la guerra ya estaba en su casa y lo llamaron de Madrid para darle decirle si le interesaba ser corresponsal de Nodo en Valencia él entonces lo valoró le pareció que sí que era buena buena idea le nombraron corresponsal de Nodo en Valencia ¿te contó alguna vez de dónde él nació todo esto por por el mundo del cine y así porque se metió porque entró a los 14 años yo podía entrar en la Casa Paté que se dedicaba al cine pero él cuando entró en la Casa Paté entonces sí que le llamó la atención todo el tema de las películas cómo se hacían cómo se revelaban cómo se hacían las noticias y le encantó y por eso continuó con la Casa Paté ¿cuál fue tu primer recuerdo de rodar? ¿fue con él? pues claro fue con él él trabajaba así había hecho películas documentales para don Gregorio Molina que era una fábrica de papel había conseguido que el tren entrara la maquina de tren y los vagones entraran dentro de su fábrica entonces a mi padre Nodo le encargó la noticia le dijo no, no nosotros nos hemos enterado que don Gregorio Molina hace esto y va a entrar el tren dentro de la fábrica queremos también que los ruedes para nosotros y tenía también el encargo de don Gregorio Molina de otro que hiciera también la película de la entrada del tren claro él en aquel momento lo podía hacer con una cámara solo lo podía hacer la película para don Gregorio Molina y para Nodo entonces pensó bueno pues yo pongo la cámara en un sitio la otra cámara en otro y con las dos cámaras se hace la entrada del tren y entonces me dijo Juan, ¿tú quieres venir conmigo? ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo tenía 12 años Ah, pues empezaste pronto Sí, empecé muy pronto y me dice mira, cuando entres el tren que entras por aquí tú haces un pequeño parábica para acompañar al tren y eso es lo que tuve que hacer total que nada entró el tren y yo lo firmé y eso fue una ilusión para mí porque a la semana siguiente fuimos al cine al cine de actualidades a verlo a verlo y yo salí allí bueno los hermanos de un millón no tenían nada que ver conmigo yo era más importante que ellos Sí, sí Estabas nervioso en el momento de grabar Hombre, estaba ansioso más que nervioso estaba ansioso de ver lo que había hecho y cuando terminó del nodo mi padre me dijo muy bien muy bien lo ha estado muy bien ha hecho la palabra mía que yo te había dicho fenomenal el 6 de julio empezamos en casa y a las 4 de la mañana me llaman a la puerta abro y era mi amigo Emilio que era vecino mío que mi padre estaba muy enfermo inmediatamente cogemos y nos vamos a la cañada y lo encontramos ya de cuerpo presente ya había fallecido en eso que estamos allí en el velatorio aparece un amigo de mi padre que era Arquíbe de Saludes que era el dueño de la fábrica donde hacíamos las películas de juguetes jefe me dijo tú te encuentras con suficiente fuerza para poder continuar el trabajo de este y yo pues sí continué y al cabo de unos meses me llamó el señor Arquíbe de Saludes y me dice Juan hemos fabricado un portaviones de juguete y queremos hacer un spot para televisión tú puedes hacer el spot digo sí claro dice pues te llamarán de la agencia que es de Tibardina ese fue el primer spot que se hizo en Valencia para televisión que era del juguete y ahí monté un decorado que era un ángulo una mesa y un niño y el equipo éramos el carpintero un ayudante que yo tenía yo el producto y el niño no había nada más ya y ahí empezó la historia de esto y nosotros ¿qué es lo que más te gustaba a ti a la hora de de todo el proceso? yo lo que más me gustó estaba cuando rodaba en la faceta que me encontraba más a gusto era de reportero ir a rodar noticias esas cosas te hay que tener una pequeña intuición de lo que tienes que hacer en cada momento y a mí en esos momentos lo que me apetecía era rodar cosas me encarregaba una noticia y me iba y hacía distintos tomas de planos y un día en una inauguración y la imposición de medallas a un gobernador que se la ponía a un ministro de Madrid yo llegué en el momento que cuando estaba poniendo la medalla es cuando yo estaba colocando la cámara para poder grabar para poder filmar y le había colocado la medalla ya antes de que lo grabaras antes de que lo grabara y le dije por favor ¿podría volver a colocar la medalla otra vez? es que no ha llegado a tiempo en aquel momento la gente se deshacía por gustarte para hacer una cosa como volver a colocar una medalla porque no había otra cámara allí y es la única forma que en Madrid podían ver en el nodo o en televisión podían ver lo que se había hecho en Valencia y a aquel hombre si le colocaban una medalla pues le gustaba que lo subieran en todas partes y se le metían la imposición de la medalla a las veces que hiciera falta no había ningún problema igualito que ahora igualito que ahora que hay 50 cámaras firmando un tema pero estoy convencido de que una de las cosas que más disfrutabas grabando era todo el tema submarino bueno sí el tema submarino ha sido especial eso empecé ¿cómo empezó todo? empezó vino Enrique Pastor uno que después fue muy amigo mío y compañero y me dijo Juan yo sé la historia de tu padre porque he leído muchas entrevistas de tu padre y sé que estás aquí me gustaría que tú si pudieras pues me enseñaras algo de cine y fotografía porque yo me gusta hacerlo en el fondo del bar y todavía dije hombre no hay ningún problema yo le dije mire vamos a hacer una cosa si tú me enseñas a ser buceador yo te enseño la fotografía y el cine para que tú puedas filmar bajo el agua efectivamente al cabo de un tiempo pues yo me había sacado ya el carnet de buceador el título yo hablé con Nodo que tenía una cámara vamos que filmaba cosas bajo el agua submarinas y que quería ser operador en televisión pasó lo mismo y filmé cosas también para Televisión Española con la primera vez que yo les dije a Nodo que quería filmar y me dijeron el subdirector de Nodo Don Luis Figueroa la Ferreta y me dijo mira Juan en Barcelona tenemos una cámara un blind submarino que lo utilizaba un operador que teníamos allí que tenemos allí pero este hombre se ha hecho mayor y ya no quiere filmar nada bajo el agua con que si quieres te lo mandan o sea el blind era lo que cubría para evitar que protegía la cámara y que no entrara agua seguro que tienes alguna noticia favorita de haber rodado bajo el agua si una de las noticias que fue muy más vista diríamos a nivel televisión fue unos cañones que había en el estrecho de Gibaltar unos cañones de un galeote de 1740 e hicimos la noticia para la televisión como se sacaban esos cañones del mar a 40 metros a 40 metros sí y en Lanzarote también habéis grabado muchas cosas pues sí en Lanzarote dos cosas que yo las tengo en la memoria siempre unos compañeros que habían en Lanzarote los chicos que eran buceadores llamaron a Nodo para decirles habían descubierto otra gruta se habían metido por un sitio donde había un lago y habían descubierto que por medio de ese lago había un sifón un sifón un agujero diríamos que traspasaba por debajo y salías a un sitio donde era una bóveda enorme pero que claro que estaba llena de agua pero se decía normalmente sería así que esa agua entraba de algún sitio porque era agua de mar aquello había que pasar ese agujero que había una especie de agujero que daba a la bóveda esa que antes hemos hablado la única luz que había era la luz que llevábamos nosotros de las linternas así las linternas y la batería que llevábamos para la filmación filmamos todo aquello ese nos valió que Nodo nos diera un premio por haber firmado eso porque se presentó en un concurso de noticias y ganó un premio hicimos otro rodaje en la Gomera en ese momento el cabildo estaba rodando una película de todas las islas nos dijo que quería que le filmáramos tiburones quisimos hacer una jaula para meter nosotros dentro para filmar los tiburones nos metimos en la jaula Enrique y yo con las botellas de aire y la cámara la jaula empezó a bajar y entonces veíamos perfectamente el tiburón filmamos momentos que el tiburón mordía la quilla del barco era un tiburón bastante grande y agresivo por lo que veo y agresivo nuestra sorpresa fue que aparecieron otros tiburones también pero aparecieron unos tiburones tan pequeños que se metían entre los barroces de la jaula ¿y cuáles fueron los primeros spots que recuerdas después del deporte de hoy para Geiper que estaba aquí en Valencia empezamos ya a rodar cosas ya yo tenía más gente de equipo y hacíamos pues al año hacíamos pues no sé 14, 15, 16 spots al año que ya en aquellos momentos era una cifra bastante respetable de ahí ya pues estábamos en Pitoy y Lapades todavía que teníamos en la planta baja teníamos la parte diríamos de despachos y en la otra planta baja teníamos que estaba enfrente el plató un plató no de 200 y pico metros 300 metros ¿algún spot con algún famoso? Bertín Osborne martes y 13 la guía en Llevo Brígida Jesús Hermida diríamos que la persona que con más cariño o con más nostalgia recordamos era la guía en Llevo Brígida estuvo grabando dos spots en el 82 y dos spots más en el 83 y enfrente cuando Televisión Valenciana se puso en marcha nos dijeron que aparte de lo que habíamos montado de la empresa Vile Equip que se nació con Televisión Valenciana para darle servicio de edición y de rodajes de programas pues nos dijeron de Televisión Valenciana que lo que hacía falta era estudio de doblaje se inauguró los estudios de doblaje que desde el año 89 están trabajando ¿Televisión? ¿Qué has hecho? Televisión hemos hecho varias series para Televisión Valenciana destaca Sol Farintima Benifo Trem Toni Caret que era el director de la serie se hicieron unos guiones entonces escogimos 13 pueblos la serie se estrenó en Televisión tuve la mala suerte que la serie me la encargó un afiliado al PSOE que era Padeo Fabregat y después la estrenó en Televisión porque perdieron las elecciones en Valencia la estrenó el PP no sabía como decirnos que no que no la iba a estrenar pero al final se impuso la cordura y se estrenó pues a las 9 y media de la noche cuando te llevaban tres diarios de las 9 empezaba la serie de media hora y el éxito fue total la serie tuvo la mayor audiencia que tenía Televisión Valenciana y Toni Caret estaba detrás mío siempre para hacer un largo ventaje yo le prometí a Toni Caret que íbamos a hacer una película y entonces se llevó la camisada serpiente con el mismo equipo que había hecho Benifo Trem con toda la gente ya de Estudios Andro que en ese momento yo era el presidente de productores de la comunidad valenciana y entonces en Bauqué quise que los directores de las demás productoras hicieran un largo también entonces en la Consellería de Cultura conseguimos que diera un dinero ese año se rodaron cinco películas en Valencia primero de ese largo en el año 80 rodé con Carlos Mira que era el director con el culo al aire un día viene Carlos Mira a mi despacho y me dice Juan quiero que te leas este guión yo aquel guión lo cogí y en una sentada me leí el guión era tan bueno y con tantos gags que te pasaba el tiempo y te dabas cuenta pues la película se realizó en una época que era el año 79 que era después de la dictadura y después de el momento que abrir la cultura a todas partes y hacer cosas nuevas pues llegó esa película que era una falla era una crítica a todo lo que había pasado anteriormente en España y el estreno fue sensacional fue en Cineslava de aquí de Valencia y tuvo un éxito abrumador ¿y por qué fue que os trasladasteis aquí a Fuente del Jarro? bueno fueron dos coincidencias una que el estudio de Valencia se los hacía pequeño también hubo la oportunidad de que mi amigo Pérez Sapanisi se jubilaba y un día hablando con Paco me ofreció la que me vendía todas las instalaciones de la Fuente del Jarro y el primer expo que se rodó fue uno para el corto de inglés rodábamos para toda España para Inglaterra Estados Unidos China Japón bueno para todo el mundo se están rodando aquí cosas pero llegó el 2008 2007-2008 que empezó la crisis en Valencia desaparecieron prácticamente todas las productoras que había entonces el estudio de Sato tuvo la suerte de que no teníamos deudas prácticamente y entonces pudimos soportar la crisis primero que teníamos deudas y después que se hizo cargo yo a Andreu de los estudios porque yo me iba a jubilar ella hubo momentos que lo pasó bastante mal con proveedores y con clientes y eso porque no estaban las cosas normal y no se cobraban todo lo que se podía cobrar pero ella en dos años o tres lo sacó de entre 2012 y 2013 ya el estudio ya funcionaba sin ningún problema económico pero ha sido una labor de ella de muchos años y yo veo con tranquilidad que el estudio de Sato va a contar adelante porque cuenta primero con ella que es la tercera generación y después espero que tú en la cuarta generación continúes también esperemos hacerlo bien exactamente hay que hacerlo todo bien con seriedad coger una empresa es fácil ahora mantenerla lo complicado mantener una empresa con mucha gente trabajando tantos años es muy difícil y si no recuerdo mal en 2013 Canal No cerró ¿eso afectó a Estudios André con algo? bueno lo afectó sí claro lo afectó en la parte diríamos de sonido en doblaje que nosotros lo doblábamos para Canal No muchas películas como continuamos teniendo ahora pero en esos momentos al cerrar Canal No pues sí que afectó al doblaje pero bueno Estudios André es que no se pasaba con la televisión Estudios André era anterior a la televisión lo cual quiere decir que tenía una cartera de clientes que le permitían ir adelante sin tener que trabajar para la televisión valenciana y oye de premios porque después de tantos años tanto tú como André habrás recibido premios ¿no? sí por supuesto bueno a nivel de su maenismo tenemos el Sol de Plata un concurso que se hizo en Francia que entraban todas las productoras militares y España realizó un cerro de combate y en ese tuvimos el segundo premio de todos los documentales Juan Andreu Peña realizador del spot ganador al premio Psicosis y Diario 16 está también el premio Psicosis a un spot que rodamos en Valencia que tenía un gran decorao que cuando se estaba rodando el decorao y el actor estaba hablando el decorao se destruía totalmente ¿cómo? y era una sola toma se hizo con dos cámaras porque era una sola toma el primer premio del Festival de Nueva York después en el Diario 16 se hizo un concurso de todas las productoras del mundo y conseguimos el primer premio y después allá a última hora de mi carrera cinematográfica tenemos el premio que le dieron a comodación de los 50 años de Fava de Ramonet que lo recogí yo en nombre de mi padre claro mi padre ya no estaba claro y lo recogí y después y después los compañeros del PAV me dieron el premio Berlanga que era a una vida consagrada al cine y el premio Berlanga 2008 a la trayectoria empresarial espera Joan Andreu y ese fue el último premio que he recibido aunque este un desastre continuará teniendo premios esa es la idea esperemos que sí ¿qué le dirías a alguien que se va a dedicar ahora al mundo de la cinematografía? bueno por lo primero que le diría a una persona que quiere dedicarse al cine es vocación vocación si no hay vocación el cine es donde iría a continuar porque te vas a cansar porque son muchas facetas las que hay dentro de una película y una y otra pues tienes que llevar adelante entonces tienes que tener mucha vocación y mucho espíritu de trabajo y gustarte lo que estás haciendo mi padre siempre decía que él no se hubiera dedicado a otra cosa en su vida que al cine porque le entusiasmaba todo lo que hacía dentro del cine ¿y cómo fue al final que decidiste hacer el libro? bueno no no lo decidí yo lo del libro lo del libro lo decidí yo tu madre Eva que llevaba mucho tiempo ya diciendo papá a ver si todas las cosas que cuentas a la familia parecía el abuelito que contaba batallitas y a mí nunca me gustaba contar cosas porque parecía que estaba exagerando muchas de ellas y al final tantas veces me dijo que escribiera alguna cosa que en el año 2018 empecé a escribir el libro también coincidía con los 100 años de Juan Andreu Moragas en Valencia que era el año 21 y en el 2021 eran 100 años bueno también el libro es un pequeño homenaje también a todos los profesionales que han pasado por Estudios Andro que han sido cientos la verdad es que han sido muchos porque bueno acabamos hace unos meses de jubilar a José Mateo que hace 50 años que entró en Estudios Andro y ha hecho las bodas de oro y se han jubilado ahora es decir que tener una persona durante 50 años en una empresa es un poco complicado hay mucha gente que ha estado 20 y tantos 30 y tantos y está y yo les quiero hacer un pequeño homenaje porque gracias a todos estos compañeros que han estado trabajando con nosotros pues se ha podido realizar este aniversario de de todo de una época que no volverá a pasar más ya porque es una época de gloria la verdad es que sí espero que pueda seguir teniendo tantos trabajadores o que pasen tantos trabajadores más bien compañeros sí familia familia al fin y al cabo porque Andro es una familia grande sí yo creo que me quedo con esa clave con tratar el equipo como si fuese una familia exactamente aren't there Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.